Un partido intenso, David, y este equipo ha competido bien ante un gran, como lo contábamos el jueves, ha demostrado que es un equipo con muchísima calidad, un equipo con muy buenos futbolistas, yo no sé si te quedas con el regusto de que hemos podido ganar, la realidad de la acción también es cuestión de detalles, o estás conforme con lo que cuando uno gana no está conforme, evidentemente, pero al final con ese gol, ¿cómo te ha quedado el estilo y el cuerpo? Bueno, varias cosas, tu pregunta, en primer lugar sí, sabíamos del potencial del Castellón, un pasado reciente en el fútbol profesional y un equipo pidiendo segundo clasificado cambiar de entrenador, dice mucho de las expectativas y las miras que tienen, pero bueno, hemos tratado de jugarles de tú a tú, de cara a cara, pero había momentos donde ellos por una variante con el cambio de entrenador, esperábamos una variante que han hecho en la fase ofensiva, nos ha costado 20 o 5 minutos ajustarnos, y una variante que han hecho en la fase defensiva nos ha costado aproximadamente 30 minutos en entenderlo, entenderlo dónde estaba el jugador libre, dónde estaba el espacio, y eso nos ha hecho que la entrada al partido haya sido mejor del rival, poco a poco nos hemos ido entonando. Y sobre cómo me quedo, pues hombre, yo creo la lectura buena que, digo, es que soy muy autocrítico y vamos a ser muy exigentes durante la semana, aquellas cosas que podemos hacer mejor, la lectura buena es cuando coges perspectiva, o sea, perspectiva, ¿no? Y este equipo en los últimos 5 partidos ha sacado 10 puntos, están en los partidos y quitando el de Barcelona, que no lo competimos del todo bien, pues estamos compitiendo ahí, ¿no? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar que hay líneas de mejora, y no cabe duda que hay otro aspecto que me hace confiar y creer más en este equipo, que el equipo ha empatado hoy al Castellón, que si nos ganaba se ponía líder, y estaba jodido, estaba jodido. Quería más, y eso es una buena muestra de que el equipo tiene alma, tiene espíritu y quiere ganar. Una lástima, míster, David, una lástima, que con uno cero en la segunda parte, esa ocasión en la que hemos tenido que ha hecho una gran parada contra el castellón. Sí, no cabe duda, pero que entiendo ese sentir, porque nos hemos puesto por delante, porque no hemos tenido el segundo, pero no vamos a dejar de valorar lo mucho y bien que ha trabajado el equipo, sabiendo que hay líneas de mejora, ¿vale? Y hay que coger perspectiva, y cuando digo perspectiva es potencial de rival, en minuto 81 íbamos ganando 1-0 al equipo que de hoy a Berga no se ponía líder, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo muestra líneas de mejora en la fase defensiva. Era el equipo más realizador, creo, con el Elden, no sé si Osasuna, y hoy el subcaudal ofensivo se reducía 4 o 5 ocasiones, creo que ha sido, que ha sido muy parecido al caudal ofensivo que ha tenido hoy en el Real Unión, ¿no? Entonces, no sé si habrá habido una ocasión más por parte de uno u otro, pero este equipo tiene margen de mejora en todas las fases del juego, pero en la fase defensiva, evidentemente, con 24 goles, 24 que lo llevamos en contra, es evidente que cuesta sumar, no podemos necesitar 4 goles como el día de la Morevieta o el día del Nástic para sumar, ¿no? Necesitamos con uno ser capaces de sumar tres y mínimo sumar uno, ¿no? Como es el caso. Entonces, bueno, vamos a ver todo lo bueno que ha hecho el equipo, agradecer el esfuerzo y la conexión y el empuje de nuestra gente, e identificar líneas de mejora porque espero, bueno, espero, no estoy convencido de que con el paso de las semanas vamos a tener mejor convención para llevar al equipo a una situación más de buscar al equipo rival cerca de la portería contra él. ¿Ha venido bien el equipo este mini parón navideño, a margen del partido del Mallorca? Sí, bueno, no sé si viene lo mal de ser que nunca me paro a valorar, yo si comenté, ¿no? Que yo si hubiese tenido un mes, mes y medio lo hubiese agradecido, ¿no? Porque el equipo, pues, bueno, es el tiempo que hemos empezado a incidir en el proceso, ¿vale? Hasta ahora solo hemos incidido en la competición, no en el proceso, y ahora pues incidiendo en el proceso todavía nos falta tiempo para ajustarnos y para engranarnos bien a todos los niveles, con el cuerpo técnico, jugadores, con otra forma de funcionar, ni mejor o peor, sino diferente. No va a haber equipo, no va a haber partidos de Copa esta semana, por lo cual una semana de trabajo para el míster, fenomenal. Sí, semanas limpias te permiten trabajar mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.